Empezamos con la mejor energía de este recorrido del día de hoy. Vamos a conocer la historia de cómo dos barrios, Primavera y Gorgonzola, se convirtieron en uno solo a través de los años. Iniciamos esta expedición urbana en el punto intermedio, que solían ser dos barrios totalmente distintos, ¿verdad, Jaime? Sí, claro, sí, sí, sí. Mire, de para allá, todo esto así sesgado era Primavera. Ok. Y esto de aquí donde estamos parados, de Gorgonzola. O sea, que usted está parado en Primavera. Yo en Primavera, usted por allá en Gorgonzola. Exacto, esto lo dividía así. Teníamos un dilema porque no sabíamos si visitar la primera casa de Primavera o la de Gorgonzola, y don Jaime nos trajo a la primera casa de... El barrio Primavera. Ok, porque antiguamente eran dos barrios que se unieron. Sí, eran dos barrios que se unieron, Primavera y Gorgonzola. ¿Ve? Sí. Esta casa que tenemos aquí al lado que podemos ver es amarillo con verde. Esa era la primera casa que construyeron. ¿Más o menos cuántos años tiene? Aquí se hacían las ventas de los lotes de todo el barrio. De todo el barrio. Y él, el que cuidaba prácticamente los lotes, era el dueño de la casa. Y él vendía a la familia leche aquí en el barrio para todos los que empezaron a llegar. Bueno, ¿y esta casa más o menos cuántos años tiene? Pues casi 62 años, que es lo que tiene el barrio. Seguimos viajando como en el tiempo, reconstruyendo la historia de cómo nació el barrio. Y estas cosas son muy importantes porque digamos que fueron los primeros centros educativos del barrio, ¿no? De Primavera y Gorgonzola. Claro, sí, eso sí, obviamente. Esta era prácticamente la casa de la primera escuela. Esto hacía prácticamente estas dos casas. Funcionaban sus oficinas y aquí funcionaban sus salones. Un solo primer pisito de casa. ¿Aquí era como la parte administrativa? Administrativa. Y aquí prácticamente eran los salones de clase y atrás los patios. Don Jaime, una pregunta. ¿Y más o menos con cuántos estudiantes empezó esta escuela aquí en Primavera? 250. Bueno, Gabriela, nosotros ya fuimos a la primera casa, que era la de Primavera. Esta es la segunda casa de Gorgonzola. Ok. Aquí vivía don Cipriano Salazar, aquí se mostraban las casas del barrio Gorgonzola. Sí, del barrio Gorgonzola. Y esta casa si no la han remodelado, lleva 60 años y siempre sigue igual. 60 años así, igual, sí, totalmente, mejor dicho, no le han hecho nada. Más o menos, ¿hace cuánto tiempo se unieron Primavera y Gorgonzola, un solo barrio? Hace 50 años se unieron los dos barrios. Bueno, Gabriela, vea, esta es la papelería más vieja de nuestro barrio. Don Lucho. Don Lucho, sí. Aquí era donde uno venía a comprar de todo. Aquí en este pedacito había prácticamente supermercado y aquí en el otro pedacito. La papelería, ¿cómo está? De los mismos dueños, sí. Ok. ¿Y más o menos cuánto tiempo llevó a la papelería, Don Lucho? Mejor dicho, Marras, casi los 60 años que lleva el barrio. Bueno. Don Gabriela, yo le agradezco de habernos invitado a este recorrido del barrio. ¿Sí la pasó buena, Don Jaime? Bien, fantástico. No, yo creo que también todos los del barrio de la casa están viendo este programa y dicen ay, yo quiero ir allá a Primavera y Gorgonzola. Ah, bueno. Un barrio chévere, ameno. ¿Qué tal los vecinos? Muy buenos, muy buenos. Muy colaboradores, muy serviciales para todo lo que necesite el barrio. Y ahí vamos trabajando por ahí. ¡Gracias!